Para formular su pregunta tiene la palabra la señora Gómez Jiménez. Gracias, presidente. En la actualidad nos enfrentamos a un alto grado de desafección de la ciudadanía ante las instituciones, seriamente agravada por los casos de corrupción y por los ataques de algunos representantes políticos. No hay mejor modo de luchar contra ello que demostrar que los servidores públicos trabajamos por y para los ciudadanos y, además, para hacerlo lo mejor posible. En este camino hay unos principios clave que deben regir los servicios y su planificación. Transparencia y participación ciudadana, eficacia, maximizar el logro de los objetivos, eficiencia al menor coste posible, innovación y mejora continua. Sin olvidar la importancia que repetimos sin descanso del seguimiento de la evaluación. Los docentes sabemos cuán importante es la evaluación para mejorar y progresar. No queremos quedarnos en que alguien afirme que uno u otro servicio en nuestra comunidad es magnífico o terrible, según a quién preguntemos. Tenemos un buen ejemplo hoy. Teniendo en mente ese objetivo tan elevado que nos mueve a muchos de dar el mejor servicio posible a los ciudadanos a quienes servimos, el Pacto para la Gobernabilidad de Castilla y León, que sustenta la coalición de Gobierno, recoge como uno de los elementos clave la creación de una agencia autonómica para la evaluación de las políticas públicas y la calidad de los servicios. Esta agencia deberá nacer de este Gobierno, con el objeto de promover y realizar evaluaciones y análisis de impacto de las políticas y programas de la Junta de Castilla y León, así como ser clave en el impulso de la gestión de la calidad de los servicios públicos. Continuamente asistimos a plenos y a comisiones en donde se ataca la calidad de los servicios de esta comunidad autónoma, pero sin hacer una evaluación rigurosa y favoreciendo así la polarización sin fundamento. Para luchar contra esta forma de entender lo público, que no es de unos ni de otros, está claro lo que les importa a algunos, sino de la ciudadanía. Lo que queremos es disponer de información abierta, transparente e independiente, como los informes PISA o de la AIREF, que permita a todos y cada uno de los ciudadanos y muy en especial a los profesionales de la comunicación juzgar por sí mismos. Nuestra apuesta es por mejorar hoy para asegurar el futuro. No cambiemos únicamente el presente y mañana será otro día, porque pensamos en los ciudadanos hoy, pero también en su futuro y el de sus hijos. Una Administración más eficiente presta mejores servicios y ayuda a su tejido empresarial a ser más competitivo. No es una cuestión trivial en absoluto. No en vano los países o regiones más destacados en cuanto a eficiencia de su sector público son también los que mejores resultados alcanzan en rendimiento económico y competitividad. Con el desarrollo e impulso de instrumentos de calidad e innovación, lograremos una Administración mejor, más eficiente, eficaz, innovadora, participativa, que será fundamental para aumentar la competitividad y mejorar nuestra comunidad. Por esto, le pregunto, señor vicepresidente y consejero, en relación con el fomento de la calidad y mejora de los servicios públicos, ¿qué iniciativas o medidas ha desarrollado la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, tendentes a la mejora de la calidad de los servicios públicos? Muchas gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra el vicepresidente y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, el señor Igea Arisqueta. Muchísimas gracias, señora Gómez. Lo primero que voy a hacer, antes de contestarle a usted, es darle las gracias por el tono y la calidad de sus intervenciones habitualmente. Porque usted habla con educación, con conocimiento, haya o no haya educación en el otro lado. Y lo que hay en el otro lado ya lo estamos viendo hoy. Es el vacío absoluto, la falta de educación, falta de respeto. Es verdaderamente ignominioso, verdaderamente ignominioso ver esa bancada tal como está hoy. Después de ver como una procuradora golpea en el hombro al presidente de las Cortes. Yo, verdaderamente, no sé hasta dónde hago. Este es el nivel de los partidos de progreso. Pero vayamos al asunto. Como usted muy bien ha dicho, es importante para el futuro de la comunidad contar con una Administración que evalúe sus políticas, que sea transparente y que pueda explicarse ante los ciudadanos. Así lo hemos hecho. Así lo hemos hecho. Sí, la verdad es que da lo mismo. Ya pueden irse todos. Porque ya vemos el respeto que tienen ustedes a quienes les han votado. Porque no les han votado para que estén aquí. Les han votado para que escuchen. Les han votado para que trabajen. No les han votado. Y a nosotros nos votaron, precisamente, entre otras cosas, para esto. Por esa razón, hemos aprobado un decreto de calidad que va a evaluar la calidad de nuestros servicios, a crear grupos de innovación, a gestionar los servicios, a recoger las demandas. Por esa razón, también hemos decidido colaborar con la AIREF en la creación de una agencia de evaluación de las políticas públicas. Por esa razón, también, porque tenemos respeto a los ciudadanos, queremos que nuestros ciudadanos sepan cuál es el resultado de nuestras políticas públicas. Por eso hemos encargado cuatro evaluaciones a la AIREF de las políticas de empleo, la política de universidad, la política de comunicación, de medios de comunicación. Por esa razón, esta comunidad y este Gobierno es el Gobierno más transparente de todas las comunidades autónomas en la gestión de la crisis. No lo decimos nosotros. Lo dicen los medios independientes, lo dice Neutra, lo dice el país hoy, lo dice todo el mundo. Porque nosotros tenemos respeto a los ciudadanos. Y tener respeto a los ciudadanos es ser transparente, es dar la información, es ser respetuoso, es lo que estamos haciendo en este Gobierno. Y no es el vacío que tenemos enfrente. Nada más. Gracias.